Lo he expresado en casi la totalidad del bloque. Bueno, el apoyo de dos cuestiones que para nosotros van en línea con la política nacional del presidente Alberto Fernández, que tiene que ver con el préstamo a muy baja tasa de interés para la provincia en este momento de pandemia, en este momento de crisis, y por el otro lado, el acompañamiento de la reestructuración de la deuda. Esto lo hemos hecho con un amplio debate dentro del bloque. Hemos debatido también dentro del Consejo del Partido Justicialista. Lo hemos conversado con nuestros diputados y senadores porque nos parecía que la reestructuración de la deuda de la provincia, una deuda que es una deuda muy grande, de aproximadamente 36.000 millones de pesos, requería un amplio debate de todo el frente de todos. Y como lo planteé en el discurso, la gobernadora Arabella Carreras acompañó al presidente Alberto Fernández en la reestructuración de la deuda argentina, una deuda inmensa que nos ahoga y que estamos en una situación muy complicada en la República Argentina, no solamente por esta pandemia, sino justamente por esta otra pandemia, que es la deuda externa argentina que nos dejó Mauricio Macri. Por eso este bloque ha acompañado mayoritariamente, porque para nosotros lo más importante hoy es que el Estado pueda seguir funcionando, pueda seguir dando respuestas, pero sí hemos advertido sobre esta deuda importante que tiene la provincia y hemos advertido sobre la necesidad de un plan estratégico para salir adelante.